la corrección de la guía que yo mandé para la casa, que la se cargó en webclass, la idea que la revisamos de manera rapidita para comenzar nuestra clase de hoy día, ¿ya? La número uno de la guía decía, completa las tablas y determine cuál es la relación que existe entre la columna A y la columna B. ¿Ya? Nos refiero entonces entre la columna A y la columna B. Porque si yo empezaba a revisar esta tablita de la letra A, me daba cuenta que la letra A tiene una secuencia numérica de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? El número 5 había que descubrirlo y acá en la columna B tenía que descubrir el número 4 y el número 7. Cuando yo encontraba la relación, yo podía determinar cuál era la relación que existía entre la columna A y la B. A los números de la columna A se le suma 1 y se obtienen los números de la columna B. Entonces, si a 1 le sumo 1, obtengo la columna B. Si a 2 le sumo 1, obtengo el 3. Si a 3 le sumo 1, obtengo el 4 y así sucesivamente. Esa es la relación que había entre la columna A y la columna B. En la tabla B, básicamente el ejercicio era, el análisis era exactamente el mismo. Tenía que haber la relación entre la columna A y la columna B. Entonces, tengo 1 y 3, 2 y 4, 3 y 5, 4 y 6, 5 y 7, 6 y 8. ¿Cuál será la relación? La respuesta correcta era, a los números de la columna A se le suma 2 y se obtiene el número de la columna B. Si a 1 le sumo 2, me queda 3. Si a 2 le sumo 2, me da 4. Si a 3 le sumo 2, me da 5. Y así sucesivamente. La tablita C, yo diría que realizar exactamente el mismo análisis. ¿Cuál es la relación entre la columna A y la columna B? Tengo 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, 5, 9, 6, 10. ¿Cuál será la relación? A los números de la columna A se le suma 4, bien Diego, y se obtiene los números de la columna B. Si a 1 le sumo 4, me da 5. Si a 2 le sumo 4, me da 6. Si a 3 le sumo 4, me da 7. Y así sucesivamente. Recuerden que estamos viendo relaciones, ya, entre la columna A y la columna B. Después apareció un ejercicio que hablaba sobre las bacterias, ¿cierto? Explicaba sobre las bacterias y daba una cierta cantidad de minutos, donde se iban creando, etc. La idea era completar esta tablita en relación a los ejercicios realizados anteriormente, ¿cierto? Aquí faltaba el 8 y faltaba el 64. ¿Ya? Cuando 1 es 2, cuando 2 es 4, cuando 3 es 8, 4 es 16, 5 es 32, 6 es 64. Obviamente con el análisis que ustedes hicieron, llegaron a la conclusión que las bacterias se producen cada minuto multiplicándose por 2. ¿Ya? 1 por 2 es 2, 2 por 2 son 4, 2 pues... Esperen, multiplicándose por 2. Bueno, y así sucesivamente hasta llegar a la respuesta correcta, chicos. Si continuamos con la guía, nos aparecía ya un poquito más complejo, ya en relación al planteamiento de las ecuaciones, ¿ya? Que aquí es como donde nos vamos a centrar nosotros en el concepto de la prueba. Que se llama la regla de formación de la sucesión. La regla de formación de sucesión, como lo vimos en la clase anterior, ¿ya? Habla de fórmulas. Esperemos un segundito, ¿ya? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cuánto es? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cuánto es? Espectacular. Ya, chicos, perdón. Hablábamos entonces de la regla de formación, ¿cierto? De las sucesiones, cuando yo planteo una ecuación. Los resultados obtenidos en esta ocasión, cuando la regla de formación era 2n más 1, recuerden que la n es el dígito que yo voy a reemplazar. Que en este caso era 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si a esta ecuación yo le pongo el 1, sería 2 por 1 más 1. 2 por 1 es 2 y más 1 es 3. Por eso me da 3. En el lugar 2, reemplazo la n por el 2. 2 por 2 es 4, más 1 es 5. Por eso me da 5. En la regla de formación de 2n más 1, en el lugar 3, reemplazo la n por el 3. 2 por 3 son 6, más 1 son 7. Reemplazo la n por el 4, 2 por 4 es 8, más 1 son 9. Y así sigo sucesivamente. Recuerden que la regla de formación que se plantea como esta ecuación que estoy destacando, es la que nos va a servir a nosotros para encontrar cualquier dato en una tabla de datos. La letra B, regla de formación de sucesión, me la están dando, 3n más 1. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Reemplazar el valor de la n por el lugar que está establecido en esta columna. Y automáticamente me va generando los datos que están aquí. Por ejemplo, en el lugar número 1 es 3 por 1, menos 1. 3 por 1 son 3, menos 1 son 2. La segunda, 3 por 2 son 6, menos 1, 5. 3 por 3 son 9, menos 1 es 8. 3 por 4 son 12, menos 1 es 11. Y así sucesivamente. La letra C, exactamente igual, el mismo patrón, ¿cierto? Seguimos con la ecuación de la regla de formación y vamos reemplazando la n con la posición correspondiente al lugar que me están dando. 5 por 1, 5 más 2 son 7. Ahora con el 2, 5 por 2, 10 más 2, 12. 5 por 3, 15 más 2, 17. Y así sigo sucesivamente, chicos. Posteriormente, me decía, observe la siguiente tabla, complete los términos que faltan y describa cuál es la regla de formación para cada sucesión. Aquí era como al revés, ¿ya? En la anterior me daban mi regla de formación, me daban mi ecuación. Ahora yo tengo que descubrir mi ecuación y me están dando la tablita que está acá. Me faltaba encontrar el dígito 9 y el dígito 15, ¿ya? Usted lo pudiera encontrar. Al momento de encontrarlo, puedo entender yo que tengo 3, 6, 9, 12, 15, 18, ¿cierto? Va de 3 en 3. Entonces, inmediatamente pienso y digo, esto es 3. Se va multiplicando por 3. 1 por 3 son 3, 2 por 3 son 6, etc. Entonces, mi regla de formación en general es 3n. Si cambio el n por la posición de cada uno de estos dígitos, me va a dar como resultado la otra columna que está a su lado. Lo mismo pasa con la siguiente. ¿Ya? ¿Cuál es la regla de formación? Acá voy sumando 3, ¿cierto? Entonces sería n más 3. 1 más 3, 4. 2 más 3, 5. Y así sucesivamente. Y esa era la guía, chicos. Esa es la guía que tenían que revisar. ¿Ya? Es la guía que, si no la hicieron hasta el momento, la tienen que hacer ahora. ¿Ya? Y hoy día vamos a comenzar a trabajar, chicos, con ejercicios relacionados a secuencias y a patrones numéricos. ¿Se ve bien? ¿Diego Cristóbal? ¿Se ve bien? ¿Vicente? Ya. Ya, chicos. Secuencia y patrones numéricos en tablas, quinto año básico. Partimos. Partimos. Pasamos con el tiempo y nosotros podemos inventar algún problema al final. ¿Ya? Debemos recordar lo siguiente, chicos. Esto es muy importante. Antes de comenzar de lleno, debemos recordar que nos vamos a encontrar con 4 pasos. 4 grandes pasos para yo poder encontrar esta regla de formación o este patrón. ¿Ya? Que a su vez es una mini ecuación. ¿Ya? El paso número 1 es que encontremos la relación de la sucesión para los datos presentados. Tenemos que encontrar una relación en los datos que me presenta la tabla o la situación problemática para poder llegar al paso número 2, que es donde vamos a plantear esta ecuación base a la relación que nosotros encontramos en el paso número 1. Cuando ya tengo el 1 y el 2 listo, me voy al 3. Es donde vamos a analizar nuestra ecuación. Nos vamos a preguntar si es que nuestra ecuación formada o creada cumple con los requisitos para encontrar los datos de la otra columna. ¿Ya? Si no es así, la voy a tener que ir haciendo modificaciones para que logre cumplir los requisitos que necesito. ¿Ya? Que es encontrar mi regla de sucesión. Y el último es, vamos a finalizar nuestra ecuación y la utilizaremos para encontrar los datos faltantes. Cuando ya está lista mi ecuación y entiendo que me va generando todos los datos de la otra columna, la voy a crear y la voy a utilizar. ¿Ya? La voy a utilizar para encontrar todos los datos que me está pidiendo el problema. Antes de llegar a las situaciones problemáticas, chicos, vamos a recordar el videíto que vieron la clase anterior. Lo vamos a ver ahora en donde explican paso a paso cómo encontrar estas ecuaciones. Ya, cómo encontrar esta regla de formación de manera fácil y entretenida. Me avisan, chicos, si se escucha y si se ve. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy vamos a ver uno de mis temas favoritos, las sucesiones. Empecemos con la definición. Una sucesión es un conjunto de números, uno detrás de otro, en un cierto orden. Aquí tenemos un ejemplo. 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Ya te fijaste? Esta sucesión va de 2 en 2. Al número que aparece primero, se le dice primer término de la sucesión. Al que aparece después, se le llama segundo término. Al que aparece después, se le llama tercer término y así sucesivamente. Los tres puntos al final significan que la sucesión continúa y nunca termina. O sea, que es infinita. Vamos a ver otro ejemplo de una sucesión. 7, 11, 15, 19 y 23. Seguramente ya te diste cuenta que esta sucesión va de 4 en 4. El primer término de la sucesión es el número 7. El segundo término es el 11. El tercer término es el 15. El cuarto término es el número 19. Y el quinto término es el número 23. Si quieres saber cuál sería el sexto término de esta... Paciencia, paciencia. Espera un segundito que llegue el famoso internet. En esta sucesión tendrías que sumarle 4 al número 23. Espera, espera, espera. Volvemos, volvemos, volvemos. Gracias. 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 Sí, sí. Ya te diste cuenta que esta sucesión va de 4 en 4. El primer término de la sucesión es el número 7, el segundo término es el 11, el tercer término es el 15, el cuarto término es el número 19 y el quinto término es el número 23. Si quieres saber cuál sería el sexto término de esta sucesión, tendrías que sumarle 4 al número 23, ya que nuestra sucesión va de 4 en 4 y tendríamos como resultado 27. Ese sería el sexto término de nuestra sucesión. En las sucesiones existe algo que se llama regla general y es una fórmula que nos va a ayudar a crear sucesiones. En esta fórmula utilizaremos la letra N que va a representar el término que estamos buscando. Aquí tenemos la regla general 2N más 1. Y aquí quiero aclarar un punto. Siempre que la letra N esté pegado a un número, quiere decir que se están multiplicando. Ahora sí, vamos a encontrar el primer término de la sucesión. En este caso, lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de N por el número 1, ya que N representa el valor posicional que estamos buscando. Por lo tanto, quedaría así, 2 por 1 más 1 y 2 por 1 es igual a 2 más 1 es igual a 3. Ya te fijaste, como estaba buscando el primer término, en lugar de la N, puse el número 1. Así que el primer término de esta sucesión es el número 3. Ahora encontremos el segundo término de la sucesión y en lugar de la N, tengo que poner el número 2 y queda así. 2 por 2, 4 más 1, 5. Ahora encontremos el tercer término de la sucesión. En lugar de la N, pongo el número 3, ya que es el término que estoy buscando. Y 2 por 3 me da 6, más 1, 7. El tercer término de nuestra sucesión es 7. Ahora encontremos el cuarto término de nuestra sucesión. En lugar de la N, pongo el número 4. 2 por 4 me da como resultado 8, más 1, 9. Nuestro cuarto término de la sucesión es 9. Ahora encontremos el quinto término de la sucesión. En lugar de poner la N, pongo el número 5. 2 por 5, 10. Más 1, 11. Nuestro quinto término es 11. Y la sucesión de la regla general 2N más 1 queda así. 3, 5, 7, 9 y 11. Si a ti te pidieran que encontraras el término número 100 de la sucesión, tendrías que cambiar la N por el número 100 y quedaría así. 2 por 100, más 1. Y 2 por 100 es 200. Más 1, 201. Nuestro término 100 de la sucesión es 201. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos la siguiente regla general. 5N más 2. Vamos a encontrar el primer término de la sucesión. Pongo 5 y en lugar de la N pongo el número 1 más 2. 5 por 1, 5. Más 2 es igual a 7. Ahora encontremos nuestro segundo término de la sucesión. 5 por 2, más 2. 5 por 2, 10. Más 2, 12. Ahora encontremos el tercer término de la sucesión. 5 por 3, más 2. 5 por 3, me da 15. Más 2, 17. Ahora encontremos el cuarto término de la sucesión. Pongo 4 en lugar de la N y me queda 5 por 4, más 2. 5 por 4 es 20, más 2 es 22. Y ahora encontremos el quinto término. 5 por 5, 25. Más 2, 27. Y la sucesión, para la regla general 5N más 2, nos queda como 7, 12, 17, 22 y 27. Si te piden que encuentres el décimo término de la sucesión, solo tendrías que cambiar el número 10 por la N. Y nos quedaría 5 por 10 más 2. Y 5 por 10 es 50, más 2 es 52. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo encontrar la regla general de una sucesión. Bien, aquí tenemos la siguiente. 6, 9, 12, 15 y 18. Como te puedes dar cuenta, la sucesión va de 3 en 3. Porque 6 más 3, 9. 9 más 3, 12. 12 más 3, 15. Y 15 más 3 te da 18. Como va de 3 en 3, se pone 3N. Ahora voy a encontrar el primer término de la sucesión. Y en lugar de poner la N, pongo el número 1. Y digo 3 por 1, 3. Pero yo quiero que mi primer término sea 6 como en la sucesión. Por lo tanto, veo que me faltan 3. Así que, le pongo más 3. Ahora sí, 3 por 1, 3. Más 3, me da 6 que es el primer término. Ahora, voy a encontrar el segundo término de la sucesión con mi regla general. 3, y en lugar de la N, pongo el 2, más 3. 3 por 2, 6, más 3, 9. Sí me dio el segundo término de la sucesión. Ahora, voy a encontrar el tercer término de la sucesión. En lugar de poner la N, pongo el 3. Y 3 por 3, me da 9. Más 3, es igual a 12. Ya encontré el tercer término de la sucesión. Por lo tanto, mi regla general es correcta. Es 3N más 3. Vamos a ver otro ejemplo de cómo encontrar la regla general de una sucesión. Aquí tengo 7, 9, 11, 13 y 15. Como te puedes dar cuenta, nuestra sucesión va de 2 en 2. Porque 7 más 2, 9. 9 más 2, 11. 11 más 2, 13. Y 13 más 2, 15. Como va de 2 en 2, pongo 2N. Y ahora, encontraremos el primer término de la sucesión. En lugar de la N, pongo el número 1. 2 por 1, me da como resultado 2. Y yo quiero que sea 7. Por lo tanto, le sumo 5. 2 por 1, 2. Más 5, 7. Ahora, encontremos el segundo término de nuestra sucesión con nuestra regla general. En lugar de poner la N, pongo el número 2. Y me queda 2 por 2, más 5. Y 2 por 2 es 4. Más 5, 9. Y sí, es el segundo término de mi sucesión. Ahora, encontremos el tercer término de la sucesión. En lugar de poner la N, pongo el número 3. Y tengo que 2 por 3, me da 6. Más 5, 11. Por lo tanto, sí es correcta mi regla general de 2N más 5. Recuerda que 2N salió porque mi sucesión va de 2 en 2. Y el 5 lo tuvimos que agregar para que nos coincidiera con el primer término de la sucesión. Ahora, ya chicos, viendo ya este videíto, nos vamos a ir a lo siguiente. Vamos a practicar ya. Primero voy a explicar yo. Ya, y ustedes después me van a ir ayudando. Dice entonces, la situación problemática que se presenta es que un trabajador cuenta cuántos autos pasan por fuera de su oficina cada hora. Ya, entonces voy a colocar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas y 13 horas. Ya, entonces, por cada 1 hora pasa, pasan 3 autos. 2 horas, pasan 6 autos, 3 horas, 9 autos, 4 horas, 12 autos. ¿Cierto? Según el video que vimos recién, el patrón de sucesión, por así decirlo, es 3, 6, 9, 12. ¿Cierto? Va de 3 en 3. Número 1. La relación de los datos de la columna B es que se le suma 3 a cada término. ¿Cierto? Se lo sumo 3 al 3, me da 6. Se lo sumo 3 al 6, me da 9. Se lo sumo 3 al 9, me da 12. ¿Correcto? Entonces mi regla va a ser, la ecuación de base va a ser entonces 3N, porque mi sucesión va de 3 en 3. ¿Cierto? Entonces colocamos 3N. 3. Analizamos la ecuación de base que es 3N y reemplazamos los datos y verificamos que nos den los resultados que queremos. Ya, reemplazamos. Recuerden que la N la tengo que reemplazar por la posición, por el término. Término 1, término 2, término 3, término 4. Vamos a reemplazar el 3. Y recuerden siempre, como explicaré en el video, que cuando hay una letra con un número que están juntitos, se van a multiplicar. Veamos a la hora 1. 3 por 1 me da 3. Correcto. Cumple con la condición. Veamos a la hora 2. 3 por 2 me da 6. También cumple con la condición. Veamos con la tercera. 3 por 3 me da 9. Correcto. Como ya me dio todos los dígitos que tengo acá, entonces considero que mi regla, o sea, mi ecuación establecida está correcta. Por lo cual vamos a encontrar los datos que faltan. Ahora vamos a utilizar nuestra ecuación y vamos a encontrar los datos que faltan. Va a poner 4. 3 por 4 son 12. Correcto. 3 por 5. ¿Qué número irá ahí? ¿Sí me ayudan ustedes? ¿Sí me ayudan? ¿Sí me ayudan? Voy a ver el chat. Eh, bien. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Y tantos 15 me pone por ahí? Veamos. 15. Correcto. ¿Y la siguiente? Aquí es más difícil. Aquí es más difícil. A ver cuánto me pusieron. 18. 1 me puso 36. ¿Quién me puso 36? Cristóbal me puso 36. Ojo, ojo. Que no es 6. Es 13. Es 13. Diego Moraga, 39. Cristóbal Pérez, 36. ¿Qué deberíamos hacer aquí? En estricto rigor, chicos, lo que tenemos que hacer nosotros es tomar este numerito 13 y reemplazarlo por la N, que sería 3 por 13. Y 3 por 13 es como lo decía nuestro amigo ahí, Diego, que es 39. 39. Bien, bien, chicos. Ya vayan viendo bien cómo es el procedimiento de aplicación de nuestra ecuación para encontrar. Ya, vamos con otro. Aquí necesito que me ayude uno de ustedes. Le voy a pedir ayuda a Cristóbal. Cristóbal, ¿la pueden leer para todos nosotros? Un doctor decidió anotar cuántas personas llevaban cada semana con síntomas de gripes en su consulta y lo fue sumando cada semana anotándolos en una tabla. Correcto. ¿Cierto? Ya, Cristóbal, quédate conmigo por ahí. Y voy a ir preguntando. Entonces, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 13. ¿Ya? En la semana 1 tuvo 10. Después, lo fue sumando, ojo, hijo, lo fue sumando. Semana 2, 20. Semana 3, ya tenía 30 pacientes. Semana 4, tenía 40. ¿Qué le pasó entonces? ¿Cuál es el patrón de sucesión que yo puedo tener aquí? Si tengo 10, 20, 30, 40, ¿qué me puede responder? Diego. Ponemos 10, n, y hicimos 10 por 1, es 10. Diego. Antes de dar la respuesta, yo necesito analizar. ¿Cierto? La columna que tú tienes ahí, tú ya la tienes clara. Pero para que todos podamos entender, ¿cuál es la relación que tiene esto? Es que va de... En 10 en 10. Va de 10 en 10, ¿cierto? Que si le sumo 10 a la anterior, me va a dar el otro, y así sucesivamente. Entonces, como tú sacaste esa relación de esa columna de la tabla, tú llegaste a la conclusión, ¿cierto? Que la regla de sucesión va a ser, o la ecuación base va a ser... 10, n. 10, ¿cierto? Ya, Diego, quédate conmigo. Si ya tenemos 10, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Multiplicar. Ojo, ¿pero para qué? Para verificar si mi regla de base, o mi ecuación de base, está correcta o le falta algo. Porque hay veces que le falta algo, ¿ya? Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a reemplazar, ¿cierto? La n la vamos a reemplazar por la posición, o en esta ocasión por la semana. Sería 10 por 1, me da 10, ¿cierto? Entonces estaría correcto. ¿Está correcta la segunda, Diego? ¿Está correcta la segunda? Sí. ¿Por qué? Porque 10 por 2 es 20. Espectacular. ¿La tercera? 10 por 3 es 30. ¿La cuarta? 10 por 4 es 40. Espectacular. Entonces llegamos a la conclusión, Diego, que nuestra ecuación de base, ¿cierto? Nuestra regla de base está correcta. Es 10, n, ¿cierto? Con esa fórmula, con esa ecuación de base, me va a permitir a mí encontrar cualquier dato que yo quiera. O sea, sigamos. Entonces ahora vamos a utilizar para encontrar la que viene. Y que necesito que me ayude aquí... No, Diego, no quiero nomás. ¿Tú nomás? Yo nomás. Ya, ya, Diego, vamos. Vamos. ¿Qué es otro para otro? Ya, Diego. La 5. Ya. Ya, 10 por 5 es 50. 50. Espectacular. ¿Y la última? Ajá. Y 10 por 13 es 130. Bien, Diego, seco. Chicos, para que tomen atención. Tal cual como lo hizo Diego, como analizó Diego, como pensó y como llegó a la conclusión de todo este ejercicio, es como yo tengo que hacer cada uno de los ejercicios, ¿ya? Vamos con el segundo. Y el segundo quiero que me ayude una niña. No veo ninguna niña. ¿Dónde están? ¿Qué me puede ayudar? Chiquillas. Dice Claudia González. ¡Ah! Esa carita. Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Ya, no te pongas nerviosa, sí, yo te voy a ayudar. ¿Puedo o no? ¿Sí o no? Dedito para arriba, dedito para abajo. ¿La espero o no la espero o sigo de largo? Tiene mucha vergüenza, Brescia. Vamos, ahí apareció. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo pusiste? Sí. Nada más lo puse. Ahí está. Aquí está ahí. ¿Me escuchás? Sí. Ya, qué bueno. Yo te ayudo. ¿Ya? Mira, yo lo voy a leer, ¿ya? Y lo va a ir analizando juntos para encontrar el resultado final. ¿Ya? Ya, mira, dice, un profesor le entregó a un estudiante la siguiente secuencia numérica. Él le entregó 3, 5, 7, 9 y 11. ¿Ya? Recuerde que la secuencia numérica va con puntitos suspensivos porque son infinitas, ¿cierto? Entonces, la secuencia numérica era 3, 5, 7, 9 y 11. Y le pide que usted ve los números que corresponden al término 20. ¿Cuándo? ¿Ya? Escúchame, escúchame, escúchame. ¿Ya? Tenemos la secuencia numérica, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es cuál es la relación que hay en esta secuencia numérica. Tengo 3, 5, 7, 9 y 11. ¿Quién pasa en esos números? ¿Cuál es la relación que hay? ¿Que van 2 en 2? Que van de 2 en 2, ¿cierto? Esto es espectacular. Van de 2 en 2. Entonces, a cada número yo le voy sumando 2. Ya encontraste la relación. Al encontrar la relación, que es lo más difícil del problema, me voy al planteamiento de mi ecuación, ¿cierto? Como van de 2 en 2, ¿ya? Le voy a colocar 2 y le agrego una n. ¿Ya? Entonces, mi ecuación base va a ser 2n. Ahora, cuando ya encontramos esta ecuación base, la debemos probar. Si es que está correcta o no, si es que le falta algo o no, ¿cierto? Y cuando la probamos, yo la voy a probar así, mira. A la n la voy a reemplazar por la posición. Por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. El número que yo quiera, la posición que a mí me estén preguntando, ¿ya? Cuando hay un número con unas letras juntitos, significa que se están multiplicando. Entonces, ahora vamos a probar. Tú me vas a ayudar. En la posición 1, está correcto, me da 3. Si reemplazo la n por el 1, me va a dar 2 por 1, ¿cierto? Y 2 por 1, ¿cuánto me da? 2. 2, ¿cierto? Y tenía que llegar al 3. ¿Estará buena esta ecuación o le falta algo? Le falta algo. Le falta algo, ¿cierto? ¿Qué le faltará? Un 1. ¿Cierto? Le tengo que sumar un 1 para que pueda llegar al 3. ¿Cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hiciste tú recién? Tú analizaste esta ecuación, si estaba correcta o incorrecta, y te diste cuenta que le faltaba algo, ¿cierto? Que era sumar 1. Entonces, como tú te diste cuenta, yo tengo que agregar eso. Y le voy a agregar el 1. Entonces, mi ecuación va a ser 2n más 1. ¿Cierto? Veamos si es que nuestra ecuación está correcta. 2n más 1. Yo no lo coloque aquí, pero ustedes lo tienen que colocar. Bueno, ahí sale explicado cómo es. Entonces, sería 2n más 1. Veamos. Reemplacemos la n. Sería 2 por 1 es 2. Y más 1 me da 3. Correcto. Vamos con la segunda posición. 2 por 2 es 4. Y le sumo el 1, como tú me dijiste, y me da 5. Correcto. Vamos con la tercera posición. 2 por 3 me da 6. Y le sumo el 1 y me da 7. Espectacular. Muy buen análisis hiciste. Y vamos con el otro. 2 por 4 son 8, más el 1 que me dijiste, sería 9. 2 por 5 son 10, más el 1 que me dijo, sería 11. Pero la pregunta dice, ¿cuál es el término 20? ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo sería entonces? Sería 2 por... 20. 2 por 20, ¿qué me da? 40. 40. ¿Y le agrego el? 1. ¿Y me da? 41. Espectacular. Eso es, eso es. Te das cuenta que no es difícil y lo hiciste todo, 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 todo. Muy bien. Felicitaciones. Gracias. Ya, chicos. Bueno, chicos, básicamente lo que veíamos hoy día era esto, ya, tratar de encontrar el tema de los problemas. Me quedan como dos problemas, pero no vamos a alcanzar por el tema del horario. Les voy a mandar el power vía WhatsApp, ya, por donde le había llegado anteriormente. Los felicito. Voy a dejar de compartir para que conversemos un poquito. Y para que aclaremos alguna duda, si es que quedan ya.